Estudiantes y profesores de colegios públicos de los municipios no certificados de Santander podrán aprender inglés de manera virtual. Esta masificación del bilingüismo es posible gracias a un convenio entre la gobernación de Santander y el SENA. El acuerdo oficializado el jueves último en Bucaramanga permitirá que 47 mil estudiantes y docentes de Santander aprendan inglés con el uso de internet y las nuevas tecnologías que ya están en las aulas de clase. Básicamente es que el niño, el joven entienda que si no estudia, que si no se capacita en su segunda lengua no va a tener acceso al mercado laboral. El proyecto de Bilingüismo y Nuevas Tecnologías inicia con la capacitación a los docentes en el manejo de una plataforma diseñada por el SENA para enseñar inglés a los estudiantes en forma interactiva. Por una parte vamos a formar a los docentes y estos docentes van a replicar esos conocimientos a los alumnos de los diferentes colegios. Igualmente en varios colegios vamos a tener también cursos virtuales para los alumnos de los colegios. La idea es fortalecer la formación en bilingüismo de más de 47 mil personas. La gobernación de Santander invierte 8 mil 900 millones de pesos y el Servicio Nacional de Aprendizaje aporta 7 mil millones para hacer realidad esta iniciativa liderada por la Secretaría de Educación del Departamento y que llegará a los 82 municipios no certificados. Vamos a llegar a las veredas, vamos a llegar a los pueblos en donde nunca ha llegado muchas veces un profesor de inglés. Empezamos con 42 instituciones que ya la Secretaría ha conectado y que están listas para atender la plataforma del SENA y empezar el proyecto. El primer curso virtual de inglés tendrá una duración de 5 meses, donde los estudiantes podrán acceder a contenidos interactivos gracias a la infraestructura de conectividad instalada en las instituciones educativas de Santander.